Estamos tan acostumbrados a ver todo tipo de minerales en nuestro día a día que no nos paramos a pensar en los secretos que todos guardan y en sus curiosas formas y colores. Hoy te vamos a mostrar 11 de los más peligrosos. La selección la hizo el profesor Gordon Brown de la Universidad de Tierra, Energía y Ciencias Ambientales de Stanford. En esta lista no solo aparecen minerales con nombres exóticos, sino también muchos otros a los que estamos acostumbrados. Sinabrio o sulfuro de mercurio. El sinabrio es la principal fuente de mercurio al ser su forma natural. Se presenta en forma granular o de cristal. En zonas cercanas a actividad volcánica y aguas termales y lleva siendo extraído en minas desde el Neolítico. Es insoluble y al oxidar se producen los compuestos tóxicos como el metilmercurio y el dimetil de mercurio. Es mortal en concentraciones pequeñas y puede absorberse a través del tracto respiratorio, los intestinos o la piel. Estos dos compuestos que produce el sinabrio pueden afectar muy gravemente al sistema nervioso y crear problemas en el desarrollo de fetos y niños. Aún así su color rojo-vermellón intenso hizo que se le atribuyesen cualidades mágicas y medicinales tanto en Oriente como en América precolombina, utilizándolo los chinos como ornamento y medicina para el restablecimiento de la vitalidad y algunas tribus del norte de Perú en sus máscaras ceremoniales. Galena La galena es un mineral de sulfuro de plomo. Se presenta en brillantes formas cúbicas de color plateado y aunque su componente principal es el plomo, puede contener pequeñas cantidades de plata. Su belleza hizo que fuese utilizado en el Antiguo Egipto para fabricar polvos cosméticos, pero lo que no sabían sobre este mineral relativamente insoluble es que puede paralizar el desarrollo del sistema nervioso de los fetos y niños y causar enfermedades cardiovasculares en los adultos. No es tan tóxico como el plomo, pero se va acumulando en nuestro organismo hasta llegar a niveles que pueden ser peligrosos. Pirita A la pirita también se le conoce como el oro de los tontos, por su gran parecido con el oro, pero en realidad se trata de un sulfuro de hierro que tiene un 53.48% de azufre. Es un importante contaminante de arroyos y aguas subterráneas, debido a sus residuos mineros y su oxidación que libera metales tóxicos y metaloides, muy venenosos para el ser humano como el arsénico. Actualmente este mineral está bastante en desuso, ya que aunque en el pasado se utilizó para extraer azufre y ácido sulfúrico, actualmente estos suelen obtenerse como subproductos de gas natural o el procesamiento de petróleo crudo. Eso hace que la pirita prácticamente solo sea extraída para realizar estudios o investigaciones científicas. Fluorita La fluorita está compuesta principalmente de flúor y calcio. Es relativamente soluble. Se emplea sobre todo en la fundición del hierro y el acero, en la cosmética y la industria óptica, para crear ciertos vidrios y lentes microscópicas y telescópicas. Su exceso en el organismo puede causar trastornos óseos severos, resultando en una enfermedad irreversible llamada fluorosis esquelética. Actualmente su productor principal es China, y de hecho no es casualidad que en la provincia de Guichou, ya se han contabilizado millones de personas afectadas por esta enfermedad. El cuarzo También conocido como dióxido de silicio, es uno de los minerales más abundantes de la corteza terrestre, y puede darse en diferentes formas como la arena de silice, el cristal, las piedras y el trípoli. Es utilizado tanto por la industria del petróleo o la fracturación hidráulica, como para fabricar componentes electrónicos y ópticos. Pero ojo, la exposición prolongada a sus partículas finas, pueden provocar cáncer de pulmón, enfermedades renales, problemas inmunológicos y silicosis, que es la deposición del polvo de silice en los pulmones, causante de insuficiencias respiratorias y cardíacas. Advesto crisotilo o amianto blanco Empatado en el número 6 con el cuarzo El crisotilo es un hidroxicilicato de magnesio, que normalmente se ha utilizado como roca ornamental, aunque en el pasado fue empleado para la fabricación de tejidos y aislantes. Aunque países como Rusia y China siguen siendo los mayores explotadores de este mineral, su minería también está prohibida en más de 50 países. En esta prohibición tiene mucho que ver que el mineral haya sido declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. La inhalación de sus partículas sólidas pueden provocar neumoconiosis, que causa daños en el tejido pulmonar y acaba derivando en cáncer. Aún así, países como Estados Unidos lo utilizan para la producción de diferentes productos, como bandas para embragues o pastillas para frenos de discos. Fenaquita La fenaquita es parte de la familia de los neosilicatos y una importante fuente de verilio, un elemento tóxico que puede causar cáncer de pulmón y otras enfermedades inflamatorias pulmonares graves, como la neumonitis química o la verioliosis, que provoca fibrosis pulmonar y granulomas en distintos órganos del cuerpo. Pero el verilio también sirve para muchas otras cosas, y actualmente se utilizan los tubos de rayos X, también como moderador de neutrones en reactores nucleares, o como material estructural en satélites, aviones de alta velocidad, naves espaciales, misiles y elementos para dispositivos de comunicación. También fue utilizado por la industria cerámica, pero en ese caso las múltiples enfermedades pulmonares que causaba hicieron que se restringiera su uso. Crocidolita o amianto azul La crocidolita, también conocido como amianto azul, es una variante fibrosa de la rievequita, y es considerado el mineral más peligroso del mundo. Su nombre significa incorruptible en griego, y su baja conductividad térmica y alta resistencia al calor, hace que como otros tipos de asbesto, sea utilizada en la fabricación de aislantes, materiales termoresistentes y recubrimientos de tejados. También es utilizada como piedra ornamental, conocida como ojo de tigre. La exposición puede provocar enfermedades como cáncer de pulmón, mesotelioma o asbestosis. Este mineral provocó por lo menos mil muertes entre mineros y vecinos de Whittenon, Australia, entre el año 1943 y 1966. Cuando se dieron cuenta terminaron la extracción. Muchas gracias. Dios los bendiga.